Ahí está la próxima jornada para el sábado 9 de septiembre. Águila recibiendo a Metapan a las 3 y media y a las 5 y media limeño frente a Jocoro, partido que usted puede escuchar en vivo a través de Canal 4. Y el domingo, 10 de septiembre, a las 3 de la tarde, el 11 de deportivo frente a Alianza, Platense contra Paz, Fuerte San Francisco recibiendo a Santa Tecla, que necesita urgido una victoria. Y entre semana, el miércoles 13 de septiembre, Firpo frente a Dragón a las 3.15 de la tarde. Bueno, ahí está la próxima jornada. Entonces, ya decíamos sábado a través de la señal de Canal 4, el encuentro. Vamos a rápidamente enlazar, sí, con el profe Ancheta, a quien tengo el gusto de saludar. Lo vi también en San Miguel, lo saludé de manera personal. Y vamos a conversar con él acerca de primero, lo primero. Ahí nos dejaba la duda. Profe, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a DC4 de nuevo. Hola, profe. Muchas gracias, ahí, Carlos. Un gusto, Diana y Emeralda. Igual. Acá, pues, a la orden siempre de ustedes. Gracias, profe. Bueno, ya que dijo a la orden, la pregunta, evidente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sé si podría darnos el detalle, el por qué la expulsión, o si de verdad lo tomó mal el central. No fue el central, fue Gualdir, Gualdir García. El cuarto, claro. Una pelota que yo reclamé que ellos sancionan córner y el jugador de Metafan la habían sacado. Cuando nosotros metemos el 2 a 0, se dio ya la mala intención de ellos de querernos meter para que Metafan ya nos metiera el gol. Una jugada que para criterio de todos, incluso la gente dijo lo contrario, que no había sido córner, solo ellos lo dieron. Pero eso fue lo único que les dijo, bueno, la inexperiencia tal vez de ellos, porque tendrán sus 10 partidos en la primera visión, no pasan de 20, creo. Y por ahí, pues, se presionan mucho, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí vino la expresión. No hubo, a mí, una mala palabra. Yo pensé que hubiera sido amarilla. Ok. Pero ellos lo tomaron así, ¿verdad? Estaban presionados. Pero, pues, ahí estamos, viviendo la misma novela con diferentes actores. Siempre lo mismo, ¿no? A veces los árbitros son muy sensibles, ¿no? Cuando se les reclama algo, profe, y esto es normal, lo vemos seguidamente, ¿no? Un reclamo y ya te... Los que no tienen mucha capacidad son los que presionan rápido, se alteran, no tienen paciencia, no saben dialogar. Hay árbitros con mayor experiencia que sí saben dialogar. Bueno, profe, pero cambiemos de mood y hablemos de esta gran victoria que tuvieron de visita frente a Metafan y que, bueno, ya venían ustedes, por supuesto, muy bien motivados después de quitarle este invicto a Laila. Ahora se implantan en un terreno que no es de ustedes nuevamente y terminan ganándolo. ¿Cuál ha sido la clave, profesor, para recuperar este equipo del limeño y que sea protagonista, sobre todo, en este inicio del torneo? Y sumándole también a eso, profe, el haber debutado, habiendo caído frente al fuerte San Francisco también. Y haber cambiado de chip de un partido a otro y mantener también esas... las victorias. Bueno, mentiroso el resultado que tuvimos con el fuerte. Dominadores el 80% nosotros, pero ellos nos anotaron los goles. Los partidos se ganan con goles. El AIDA lo mostramos, dijeron que era suerte. Hoy ganamos 3 a 0. Felicitar a los muchachos, a los jugadores. Tenemos un buen equipo, estamos bien uniditos, vamos por buen camino. El sacrificio, el esfuerzo de ellos en cada entrenamiento es lo que estamos logrando conseguir. Esos triunfos, creo que la afición, todos y nosotros como cuerpo técnico y directivo. Y el mismo jugador está consciente de lo que hemos aumentado y estamos conscientes de que tenemos que seguir para adelante. Profe, a mí me llama la atención porque hicimos nosotros también una pregunta a través de redes sociales, ¿qué era lo que había cambiado en el chip de Municipal Emeño? Estaba usted incluido también, pero la gente incidió, orientó un poco sobre el tema de la portería, el cambio que hicieron del portero. Tal vez para la aclaración y aprovechando justamente que estamos al aire, a mucha gente le quedó, ¿lo echaron al portero anterior? ¿Fue él el que al final terminó decidiendo renunciar? ¿Qué fue lo que pasó con ese tema y por qué la llegada de Jimmy? No, a mí me dijeron de que venía Jimmy, de lo contrario, ellos hablaron que es con Martín, ¿verdad? Y a mí me dieron que qué tal si sacábamos un portero, bueno, está bien cuando venga Jimmy. Entonces, sabíamos que Jimmy iba a venir, ya lo conozco yo, lo tuve en Alianza, lo tuve en Sonsonati y hoy vuelve nuevamente, le di la confianza, pues, la tiqué con él y me dijo que estaba capaz para jugar. De lo otro, no puedo decir si Martín renunció o llegó a un acuerdo, quizá no se sentía bien, se sentía culpable en los goles, porque ese día nos echaron cinco tiros y nos metieron cinco goles. Y nosotros hicimos dos y no logramos meter ninguno, hicimos como 15 córneres y ellos solo uno, entonces fue de su utilidad, pero no metimos los goles. A ver, profesor, el próximo partido que se viene será en casa, frente a toda su gente que sabemos que les está respondiendo bastante bien y eso llama mucho la atención, sobre todo en nuestro fútbol. Y aparte de eso, se van a enfrentar a un rival como un focoro, que viene también urgido de una victoria, urgido de los puntos. Obviamente es un momento para no caer en exceso de confianza. Profesor, cuéntenos, si bien es cierto que ha dejado buenas sensaciones en estas últimas dos jornadas, pero ¿qué es lo que se tiene que solucionar o qué tienen que corregir para la próxima fecha? Bueno, eso es nuestra inconfianza, hemos dicho, ¿verdad? La credibilidad en la afición, en el equipo también, la credibilidad en la directiva, ¿verdad?, que son responsables, todo eso y los muchachos que están dando todo su esfuerzo. Esperamos hacer un buen partido contra Jocoro y que se llene ese estadio. La emoción es grande, luego el resultado que nosotros tuvimos contra Metapank y por ahí vamos a seguir, primero Dios, regalando el triunfo que la afición quiere y nosotros como entrenadores y junta directiva deseamos. Bueno, ¿quién quita que puedan sumar una tercera victoria consecutiva, profe? Y ahora sí alzar vuelo la avioneta, ¿no? Ancheta Airlines con todo ya en este inicio. De torneo, bueno, un jugador determinante para usted es justamente el Andín, ¿no?, en frente del ataque. ¿Cuál es, qué función tiene el Andín dentro de su equipo como líder? ¿Y cuáles son sus palabras también? Porque a mí me llama la atención que lo hemos visto, que cuando usted llega a un equipo así alicaído, pues lo levanta, lo levanta y los resultados se vienen rápido. ¿Cuál es como esa clave? ¿Qué hace usted? ¿Qué proyecta usted a su equipo? Bueno, transmitimos motivación a los muchachos, la confianza que tal vez ellos traen por mi trayectoria. El caso del Andín creo que es un jugador muy profesional. Tenemos muy buenos jugadores profesionales que predican con el ejemplo. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Transmitir confianza, transmitir alegría en el grupo, saber cuándo hay que bromear, saber cuándo hay que ser responsables, serios para el trabajo. A mí me gusta bromear con los jugadores fuera, desde la cancha, antes de entrar a los entrenos, antes de la charla, a la hora del partido, pues, o en plenamiento, debemos de comportarnos seriamente. Así me enseñaron mis padres y eso es lo que yo logro transmitir a los equipos que llego. A mí me gusta bromear, hacer reír a la gente, en bromas sin faltar respeto, a la hora de dar las charlas, todos serios, ¿verdad? Serios, responsables, dedicados, aplicados y concentrados a la charla que nosotros vamos a dar o al entrenamiento, a lo que nosotros tratamos de explicar. Profe, normalmente en las fases del juego hay unas en las cuales más se les presta atención, ¿no? Ustedes como técnicos, ¿cuál es la que más le cuesta a ustedes? Porque veo en muchos equipos el recorrido defensivo o esa transición de ataque-defensa después que los agarran mal parados. En el caso de ustedes, ¿cuál ha detectado al llegar a este equipo que es la fase del juego en la que más le complica a municipal y medio? Estamos trabajando el sector medio, que agarren un estado físico los muchachos. Ahorita andan un poco bajo, pero cuando comiencen a agarrar la dinámica vamos a hacer otros también. Vamos en progreso, ¿verdad? Y poco a poquito tenemos que ir mejorando. Ellos saben también, hice pruebas físicas, algunos estaban mal, ¿verdad? Otros andan bien, ¿verdad? Pero todos estaban ahí de bien a mal. De a poco a poco algunos sí andan bien, ¿verdad? Andan muy bien algunas partes físicas, la mitad puede hacer que lo haya mal, pero van creciendo. Es importante y ellos están comprensados a poder dar más de lo que ellos pueden. Bueno, profe, lástima que no podemos tenerlo en video. La próxima creo que vamos a pedir hacer un Zoom para que nos haga el Lancheta Ernest. O que venga acá. O que venga y comerse con nosotros para hacer el famoso festejo de ustedes también. De a poco a poco vamos a ir creciendo para poder hacer vuelos. Eso es para mí, profe. Qué bueno, profe, felicidades. Éxitos con el equipo, lo está haciendo muy bien y ha despertado también el equipo Cuchero, sin duda alguna, ya con su llegada. Allí díganle a los de la polémica que no es suerte, es trabajo. Uy, uy, uy. ¿A quién, profe, directamente? Que no es suerte. Profe, díganos a quién. Que no es suerte. ¿En general? ¿En la banda del recado? En general, en general. Ah, ok, ok. Y yo no mando a pegar, como dice Tom, como dice Tom Corea a los jugadores. Nunca me ha gustado pegar que mi jugador tente agredir o agolpear. ¿Verdad? Bueno. Perfecto, profe. Bueno, nosotros les prometimos el mensaje también a nuestros compañeros acá. Gracias, éxitos y bendiciones, profe. Ah, la T estaba, bueno. Era el profe Nelson Ancheta. Tú dijiste Ancheta Erlen. Y con todo un salidito a Tom. Me escribió mi papá, me dice, Ancheta Erlen se escucha muy bien, me dice. Sí, 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 emocionadísimo. Quizá no lo había escuchado. Un saludo, que está también pendiente del programa. Bueno, tssahora.com te conecta con el contenido deportivo más relevante del momento a través de un link confiable y con información aquí. Le encuentra todo lo que necesitas saber sobre los deportes y tus equipos favoritos en tssahora.com. Es tu link a El Salvador. Vamos a una pausa y venimos desde ese cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!